...la pesca en el Perú, pero creo que también es importante que en este ordenamiento pesquero leemos la importancia debida a la pesca artesanal. Y este es un muelle justamente para pescadores artesanales. Presidente, la infraestructura que fue devastada en el 15 de agosto del 2007, tras el terremoto, hoy se ve fortalecida y modernizada con esta estructura que va a mejorar sobre todo la comercialización y sobre todo abaratar el pescado. Bueno, efectivamente, yo creo que la zona de Pisco, Paracas, es una zona que de todas maneras tiene aún las huellas del terremoto, pero mirando hacia adelante, creo que esta es una obra que puede ayudar a mitigar esa huella y además a ayudar a lo que es la producción de la pesca artesanal para el consumo directo. Sin duda esta obra es un instrumento importante para el desarrollo porque también va a beneficiar el sector turístico, Presidente. Por supuesto, porque acá nomás están los turistas, inclusive en la actividad se ha visto bastante turistas, por lo tanto también es un imperativo que este muelle se mantengan las condiciones higiénicas y de ordenamiento adecuadas para que los turistas puedan entrar acá en confianza. y creo que esto va a ser una sinergia, una integración de políticas como es la política de promoción del turismo, el cuidado y el respeto al turista, con lo que es la producción para la pesca de consumo humano directo y que combatamos también con esto lo que es la desnutrición crónica infantil. Bien, ahora nos vamos rápidamente en vivo hasta Palacio Municipal, David Ponce.